Es una información pública, nosotros estamos trabajando en el relevamiento de toda esa información y por supuesto va a ser puesta en consideración también como uno de los data centers y además informado, como dice la carta orgánica, a los órganos de gobierno, en este caso el departamento ejecutivo. ¿Mayoramente en procesos ya avanzados? No, hay, obviamente, toda la actividad de la asesoría letrada es una actividad muy amplia y hay tanto acciones que ejecuta el municipio como algunas acciones en las cuales el municipio resulta demandado por distintas razones y motivos. La vía judicial es el ámbito para esgrimir las posiciones que cada una de las partes tenga y por supuesto yo particularmente soy partidario de que toda esa información pueda ser puesta en consideración hacia la vida de la ciudad y nosotros estamos trabajando activamente para tener una acción sumamente responsable en el cuidado de los recursos del municipio, que son los recursos de todos y en la administración de los distintos procesos judiciales en los cuales el municipio puede ser parte. Pero es una información que va a formar parte, por eso yo hablé de un punto de partida, porque fue muy poco tiempo para la construcción de datos y dar la dinámica, pero esto se va a seguir nutriendo de mucha otra información. Además es un procedimiento, el procedimiento sigue arreglado y lo establece la carta orgánica. Quien voluntariamente considere que puede hacer la información, yo considere que en el marco de un gobierno abierto era un elemento que había que poner, en mi caso, en consideración de la gente.